Buenos días, señoras. Sí, el profesor. ¿Puedes bajar la cura? ¿Puedes bajar la cura? Sí. 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 En qué punto dos, señoras? pero nunca me regalé el barco de la... la caja en la tía y me hizo eso? no, pero yo digo porque... la baraja se usó y se quedó en la calle no se quedó en la calle, pero no lo dejó, lo dejó ¿ah ya? porque prohibió la calle y la hoja, prohibió la icobahí no, entonces... jamás le dio la caja en la tía, ¿eh? ni la caja en la tía ah... ¿sabes que... la caja en la tía, ¿eh? o me llegaron a la planta ahí, ¿eh? no... el chán también está escuro, es escuro, ¿eh? es bruto porque la gente... amó se va a ir la cocina, pero ya no lo hacía ahhh esto es la gente que está escuro, es la gente que está escuro los de la madera ¿ah no me hacía eso? Fidencia ¿Fidencia ya me llegó? alegre alegre, ¡dale! Muchas gracias alegre